¿Eres docente mexicano y te interesa colaborar para la atención educativa de la comunidad migrante en Estados Unidos? Conoce el Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos-ProVEM, el cual brinda atención y oportunidades de educación a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan cada año entre México y los Estados Unidos, así como aquellos que son repatriados. Si eres maestra o maestro mexicano, puedes conocer más sobre ProVEM acercándote a la Secretaría de Educación de tu entidad, ya que este programa es a nivel nacional y cuenta con una coordinación estatal en las 32 entidades del país. Sé parte de ProVEM y contribuye a promover una educación binacional de calidad entre México y Estados Unidos.